Estará abierta esta exposición para todos los venezolanos, las venezolanas, para atraer a los niños, a los adolescentes y también Ernesto, China, a nuestra generación, que tanto disfrutó de Mafalda. Y Mafalda, bueno, llegó a ser tan influyente que también fue traducida a 26 idiomas distintos, donde Mafalda llegó en todos los rincones del planeta. Y es un honor para nosotros estar inaugurando hoy en Caracas, es la segunda vez que viene a Venezuela, bueno, para disfrutar del público, para que vengan a aprender de Mafalda, de sus amigos, de Susanita, de Manolito, de Libertad, de Guille, de todos sus amigos con quienes compartía su experiencia, su experiencia a favor de la paz, contra la guerra, bueno, lo que era la visión de Mafalda sobre la geopolítica también internacional. Era el pensamiento crítico de los niños y aquí tienen espacio en estos 13 módulos también para que los niños, las niñas, los adolescentes vengan a explorar su inventiva, su imaginación, construyan historietas con los amigos de Mafalda, con las amigas de Mafalda y hagan también su propia historia. Y hoy yo digo que Mafalda estaría aquí en las paredes también, protestando contra el fascismo en Argentina y en el mundo, protestando, levantando su voz, ahí está, bueno, a favor de la justicia social, a favor de la paz de los pueblos. Hoy Mafalda está en primera línea, que no se imponga solamente la visión de las matrices de la comunicación, algo que no vivió Mafalda, que fue la dictadura de los algoritmos de las redes sociales, pero Mafalda siempre tuvo una visión crítica frente a la comunicación que buscaban imponer los poderosos del planeta. Así que con esa misma vigencia que tiene hoy el pensamiento crítico de Mafalda, bueno, su creador, Kino, este 29 de septiembre, 60 años en Mafalda y estar aquí cumpliendo 60 años en Venezuela, le picaremos una torta y celebraremos con Mafalda.